¿Qué es el matrimonio o convivencia? ¿Matrimonio o convivencia? Convivencia. ¿Convivencia primero y después matrimonio o solo convivencia? Convivencia. No sé, me parece que si hay convivencia no hace falta un matrimonio, digamos. El matrimonio es papel nada más, y algo legal y si no por algo religioso. No sé, el matrimonio se me hace que es medio antiguo. Convivencia. ¿Por qué convivencia? Porque creo que primero hay que ver cómo resultan las cosas, digamos, para poder recibir. Establecer, digamos, algo más formal. Y porque primero hay que conocerse, tratar de convivir exactamente juntos para ver si funciona, y ahí da el paso del matrimonio, digamos. Para dar paso al matrimonio, o sea, tener un concerto bien, compartir una vida, o sea, estar seguro si con eso, con esa persona querés dar ese gran paso a matrimonio, algo tan serio, que no podés tirarte de cabeza a matrimonio. Digo que matrimonio porque une más a la gente. Y me parece algo mejor que convivencia. Tienen que estar muy comprometidos para un matrimonio. ¿Qué es la familia para vos? ¿Quiénes representan una familia? La familia es lo más importante para mí lo que hay. Y representan tus seres más cercanos, papá, mamá, y uno que otro amigo. No muchos, pero... No hace falta que sea necesariamente tu sangre, es como que si te has criado con ello, te llevas bien. Es más, también te podés llevar mal con tu familia. Bueno, mamá, la señora que cría, no importa si sea materna, o sea, mamá, mamá. Y, no sé, aquellas personas que siempre están constantes, que no se van o no abandonan. La familia para mí es algo muy importante y representa todo para mí. ¿Se llama familia a los que tenemos siempre? ¿El hombre trabaja y la mujer en casa o los roles se comparten? Los roles se comparten. Los roles compartidos. Cada quien puede hacer lo que quiera. No hay por qué decir que el hombre tiene que hacer algo y la mujer otra cosa. No, los roles compartidos. O sea, lo importante es mantener una casa estable y el bienestar de todos. No importa de que si uno tiene que hacer algo o el otro las cosas, no es compartido, por eso. En sí, el hombre es el que más trabaja. Y, bueno, la mujer, el mayor por ciento, digamos, se queda en casa, hace su vida ahí, digamos, atiende a los hijos, cocina. La mujer es siempre la que apoya al hombre. O sea, el hombre trabaja, la mujer apoya. Pero si la mujer lo quiere trabajar, o sea, está todo bien. O sea, no se le impide nada. Tienes que compartirse, obviamente. ¿Por qué pensás eso? Porque eso es cosa del pasado. Ya no, ahora los dos tienen que trabajar, ambos. Eso ya es muy del pasado, de que el hombre trabaje y la mujer se queda en casa. Y, bueno, y ahora las mujeres están muy capacitadas y estamos al mismo nivel de estudio. Y, bueno, estamos muy capaces de hacer todas las cosas que hacen los hombres también.